Tengo algunos mensajitos de gente que quiere hablar con las Tricizas de Oro Así que las estoy viendo, las vamos a presentar ya mismo Para que se tiña la mañana de dorado Ellas son María Laura, María Emilia, María Eugenia ¡Las Tricizas de Oro! Buenas, buenas, buenas ¡Hola! ¿Cómo andan? Hoy somos secretarias ejecutivas ¿Te acordás de la película? Por Dios Por Dios, que venían con los zapatos en el barco ¿Cómo? ¿Qué es mi feria? La verdad que... Así, ¿no? Ya quedaron centrados, centrados Me obligan a quedarme acá Me obligan a quedarme acá Este look me está costando más diferenciarlas hoy No te puedo creer ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? Están más parecidas, mirá No nos podés confundir, a ver No, no, vos no Pero ellas dos me están costando Yo les digo una cosa, señora Para mí, Eugenia se laurizó ¿Sí? Hoy Matías me saludó a la mañana cuando entré en el canal Y yo pensé que me había conocido Ahora me voy a saludar Yo te voy a saludar a la mañana Ay, pensé que era Laura ¿Pero cómo me confundí con el vagarto? ¡Epa! Con el vagarto Por eso no me corté el pelo, chicos Vamos, vamos, sabía Hermoso Hermoso Porque son muchas horas Muchos días Eso es verdad Y muchos momentos Y hay muchas tentaciones Yo les cuento una cosa Una infidencia Mi suegra ¿La sabemos? Sí, sí Mi suegra amorosa Que le mando para Le mando un beso grande a Abu Sonia Porque me dice Que quiere invitarnos a comer A Fernando y a Pato Mirá Mirá qué locos que soy Vamos todavía Ay, Sonia Me mato de risa Pero yo quiero que vengan a comer Pato y Fernando Yo pensé que nos hubiera invitado a nosotros Abuzonia es tucumana Abuzonia Tucumana te da Vamos, ahí La sangre tira La sangre tira Una buena empanada Divertida Su whiskycito Su vinito Su puchito No, no, no Era Núguez De la Villa Núguez Bueno, el papá era él Bueno, son tres hermanos ¿Cuándo? Re paquetas Bueno, no No, pues ni Fernández Eran Núguez Eran Núguez Bueno, te digo una cosa ¿Qué? Ya me interrumpieron Yo venía a decir otra cosa Siga, siga Esa había sido un paréntesis Cierra paréntesis, siga O sea que los va a invitar a comer Secretarias Empanadas No, no, no Secretarias No, estaba hablando de secretarias No me grites ¿Qué hacía mi suegra? Mi suegra cuando tenía que cambiar de mate Sí Porque cambiaba de lugar siete varones ¿Qué hacía mi suegra? ¡Ja! Las elijo yo Casting Tú, 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 tú Porque eran Claro Más de cincuenta Siete varones No duraban cocinar Eran buenísimas En pie quedaba O sea, para cocinar Cocinaban mal Pero era una cosa ahí Es madre Como dirían los españoles Entonces ella Yo me ocupo Entonces tenía una señora amorosa Eugenia se llamaba Gallega Obvio Porque claro Tenían de diez años A diecisiete Todos los que sabaneta Y ella era Gallega Tenía como ochenta y dos Cuando entró Pero que no pasaba nada Duró Duró mucho Sí, claro Duró mucho Pero bueno Hay que hacer eso Le mandamos un saludo Acepto la invitación A Busonia Obviamente A Busonia Y le voy a pedir a Javier Que me busque Creo que era Carly Simon El tema de secretaria ejecutiva Para que muestren la ropa Por favor Esa, esa Ahí está Ahí está Ahí está Para que muestren Tres secretarias ejecutivas Mirá Hermosas Qué linda Harrison Ford Como estaba Harrison Ford Bueno, les cuento Que a mí me confundieron Con Jennifer Aniston ¿Quién? ¿Un ciego? No, no, no ¿Hace cuánto? Está muy gracioso No te voy a bancar ¿Hace cuánto? Hace dos minutos Dos minutos y medio Están iguales a Jennifer Aniston Claro, cuando Jennifer Aniston Tenía de espalda Pero en Friends En toda espalda No me confunde En Friends Claro, en Friends Y salía vestida Así no me acuerdo Son tres veces Creo que salió trabajando Y ahora es lo que yo digo Nos va a sacar Lo que pasa es que nadie Corrió la mesa Pero no importa Bueno, hoy estamos vestidas ¿Por quién, Laura? Por Agustina Domínguez Miren qué divinas Vamos a sacar los antiguos Divinas Divinas, tenemos Estamos vestidas Porque ahora está filmada ¿Ya está? Muy bien Estamos por Agustina Domínguez A ver, damos vuelta Ajustadito Tenemos unas polleritas De la extra Muy lindas de algodón Muy Como diría yo En tiempo verano O invierno Porque es a tiempo A temporal Se puede usar en cualquier momento De nuestro país Muy bien Tenemos camisitas Yo tengo una camisita hoy De manga larga Muy linda Tiene detalle Como verán Divinas Claro Este galón Todo de atrás Divino Que lo podías usar Con un buen pantalón A la noche E ir de cóctel O si no Ahora como estoy yo De medio día Medio día Con un jean O con esta misma pollerita Eso es lo mío Camisa negra Reencaje Más taquetonga Pero viste que según Como te lo limpiás Ahora ya no existe más El encaje Que era para la noche El domingo Que no Ahora Ahora es todo para todo La pollera blanca Y los zapatitos Bueno Zapatitos Como diría así Perfecto Estiletos Así que espectacular Y yo estoy Con una remerita Tipo Megan Viste la mujer de Harry Muy linda Muy linda Coca Con una pollera color Terracota sería Es una terracota naranjita Muy linda Aquí tenemos Todos los detalles Y las billones En una garzón Con los aritos Con esos dorados Que tiene Luna Que son divinos 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 Bueno chicos Miren Yo no sé si El fin de semana Si almorzamos Si cocinó No nos invitó Les quiero decir Que nos estuvimos En el almuerzo No nos invitó Estuvimos al almuerzo Yo no tengo Un fin de semana Es espectacular ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Yo estoy casada Chico hace 5 años Llegó Trots Vamos Llegó Trots Vamos Llegó Trots Llegó Trots Firmó Trots Ay no Fíjense que a mí Hoy ¿Qué dices? ¿Cómo no? ¿Cómo? No me importa Hoy hiciste pizza No me importa Hoy firmó Firmó anoche Anoche fue Yo voy a explicar Lo de las pizzas Voy a explicar Lo de las pizzas A ella le gusta Firmar Yo voy a explicar Lo de las pizzas El domingo Al mediodía Un día alucinante ¿Cómo quiere decir Se portó un día? Un día alucinante Una vez cada dos meses Imagínate El domingo Un día alucinante El sábado Cuando me levanté Emilia me había dicho Tanto que el día siguiente Iba a ser un día divino Apareció todo nublado Y yo digo Ay Emilia Recién a las 12 El mediodía Nube baja Salió el sol Pero no tenía nada programado Tenía así programado Para el día siguiente Asado Éramos 18 El mediodía 18 para un asado Lo hizo mi yerno Ojero Que es un sol Es un sol Entre paréntesis Cada uno lleva algo Lleva algo obviamente Pero qué sé yo Mucha gente Después cuando terminamos Del asado Que éramos 18 Terminamos a las 4 de la tarde Puse todas las cosas Para lavar Que mi mamá Lavaba los platos de madera No sé qué De repente Agua así Eran las 4 y media Salimos a caminar Salimos a caminar rápido Porque eran las 4 y media De la tarde Y tenía que hacer Los bollo de pizza Porque tienen que elevar Así que yo me pasé Todo el día en la cocina ¿Qué pasó? La llamo yo a mamá A la tarde Mamá ¿Cómo estás? No los pensaba invitar A los 18 Un momentito No te adelantes ¿Cómo estás bien? ¿Dónde estás en lo de Eugenia? ¿Haciendo qué? Vamos a comer pizzas ¡Ah! Le digo yo Yo estaba haciendo ¿Qué querés que te lleve? No sé Yo estaba haciendo Un huevo revuelto ¿En va? Pena me daba Sí A una visita así Pero yo les cuento por qué Porque Eugenia Cuando cocina Cocina entre 7 y 8 pizzas Comen 4 Las pizzas enteras divinas Después ¿Qué hace? Reparte al enano Frisa Pilar La llama A Laurita Claro Tenés que hacer 14 Y repartís 10 Y a nosotros Que somos tus vecinas Que te adoramos Que te queremos Todo Nada Ellas no vienen Ni siquiera a cortarme La muzarella Bueno porque no sabíamos Las guachas Parecen a las 8 y media Para comer No sabíamos nosotros Si vos me avisás Que hay pizzas Te juro Ahora Estaba cansada ¿Guardaste algo para mañana? ¿Para mañana en el departamento? Mañana te avisamos Que vamos a ir a dormir al departamento No Mañana comemos sándwich de miga Ah muy bien Qué rico Tostadito No voy a llevar yo El sándwich de miga No, no, no Yo te los compro Pero no voy a cocinar Yo cocino todo el fin de semana Y después cuando llego a casa Ayer estuve con Calita Y con el cachorrito Porque me queda un cachorrito Queda un cachorrito todavía Atención Me queda uno Lo vamos a A dar en adopción ¿Cómo es que se llama? ¿Eh? Cambian de este nombre Este se llama Mago Mago Bueno Igual las familias que lo adoptaron Ya le cambiaron el nombre Porque era el más gordo No, no Es el más chiquito No, pero no sabes lo grande que está Porque ahora le queda a la mamá Para el solo Para el solo Para seguir la rutina del programa Les digo el tiempo Vamos todavía Hoy es un día muy lindo Mañana aprovechen Porque va a ser 20 grados Y va a estar medio nublado El miércoles Baja la temperatura Llueve máxima 12 Así que saquen otra vez los suéteres Otra vez Sí Y el jueves otra vez frío Y el viernes otra vez frío Pero yo les cuento Que si se pone un ratito al sol Ustedes no saben Lo que quema el sol Un ratito tan lindo Protección Un sol lindo Con nuestros pelos Que vieron Ya me puse el producto Este fin de semana Me puse el producto Hoy me puse el producto Estamos más rubias todavía Estamos más rubias Porque nos da un cachito de sol Y ya estamos Ya sale Por eso les digo Con cuestión de causa Que si quema Y bastante el sol Ya se nota Que estamos entrando en primavera Desde que volvieron a TV Los lunes siempre vienen Con cosas buenas Las queremos mucho Dicen las Lu Que mandan Mirá que lindo gif De las tres abrazándose Que podría haber sido recién Con un abrazo genuino Ahí está Mirá como están contentas Las tres abrazándose A pleno gracias a las Lu Que siempre generan los gif Se mandan todos ¿Cuánto fue eso? Cuando nos pidieron Porque nosotros así De abrazarnos ¿Es de acá? Sí, bueno Fui al cine No, esta no tiene nada que ver Soy fan de ustedes Desde siempre Soy gemela Así que sé lo que significa Nacer de la mano de una hermana Me encantaba verlas En María, María y María Les mando muchos besos Son lo más Dicen por aquí Qué divina Es amor María y María Vete a nuestra edad Más o menos Son un poquito más chicas Buen día, gente linda ¿Podrían un día invitar a Caroso y Narizota? Obvio, por supuesto No estaría mal, ¿eh? No estaría mal No estaría mal ¿Ese día no vengo? Sí, se llamaba Juan Carlos Telechea Eh, Telechea Telechea Eso No, Telecher Telecher o Telecher? Telecher, ¿no? Telecher Telecher Acá laburaba Pepe Pompi Es el contador nuestro Ah, Telecher 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 había un jugador de fútbol Bueno, el mismo que... No, el espíritu, el alma de Narizota Era el de Pepe Pompi Claro Claro, claro Exacto Exacto Así que bueno, vamos a intentar Y con Caroso Pero Caroso no te vas a poner a llorar No, me voy a poner a llorar porque Caroso es el este Ah, bueno Qué buenas figuras tienen las tres Son muy hermosas Ay, bueno Algo similar a lo que me dijo el Tortu recién por la cucaracha Pero con otras palabras Pero lo dijo para las tres el Tortu? Sí Sí Mentiras Mentiras Desde Sandil Le están esperando ver a Maitena Rodríguez ¿Sabes quién es Maitena Rodríguez? Una de las campeonas de taekwondo Que ya está por acá dando vueltas Que las invitamos para que vengan a mostrar Maitena le tocó, le contaba recién Ser una de las integrantes del equipo juvenil En el relato yo la bauticé a la chiquitita Porque le tocó pelear con una mucho más grande Que eso pasa en la lucha por equipo Y ganó una pelea increíble No Qué espectacular Así que dice Apodada por vos Pato Todos le estamos diciendo así La chiquita Rodríguez Qué lindo La de Maitena es campeona Desde Tandil la están esperando Vamos a estar con ella Y con todos los campeones de taekwondo en un rato Me muero por saber qué hicieron el fin de semana Las trichizas Siempre son tan divertidas Ya lo contamos Un abrazo grande a las tres En especial a Eugenia que le adoro Dice Mariana desde Perú Gracias Mariana Yo no puedo contar lo que hice el fin de semana Así que mirá Gracias Mariana Ella lo pasó bárbaro el fin de semana Ella lo pasó bárbaro y yo lo pasé cocinando Y yo estuve con mis nietos también Con los nietos tuyos Con los míos Se fue con Coco Con mi marido Que se fueron a ver los caballos Fue un día muy lindo Fue un fin de semana lindo A partir de las 2 de la tarde El día sábado El día sábado Pero lo pasamos muy bien Y muy en familia Le mando un beso grande a Mecha Que quiere compartir con nosotros Que se recibió de maestra de primaria ¡Ay qué bien! Una gran compañía Felicitaciones Dice que las trichizas para mí Son un ejemplo de fortaleza y perseverancia Por eso quiero compartir con ustedes Este sueño Mirá acá Te felicito Mirá señorita maestra Mechuda Le pusieron en el cartel ¡Qué responsabilidad tenés mi amor! La cara la típica de cuando se recibe Que la descontrola ¡Ay qué divina! Es primaria difícil Es primaria Todavía bien ¿Qué grado te tocará? Capaz te toca primer grado o segundo Mi amor ¡Qué vocación! ¡Qué vocación! Sí, qué responsabilidad También, también Mucha expectativa en Tandil y en Gessel Esperando a Maitena Gran figura del taekwondo Muchos mensajes por aquí Pero ¿por qué Tandil y Gessel? ¿Es de Villa Gessel ella? Parece que sí Tiene familia Madre de Tandil Ahora le vamos a estar preguntando Hola, buen día Hoy mates con mi marido Que está de vacaciones Dice Marido de Tandil Gracias Pato Así que ahí Manten solitos o bizconchitos Habrá que ver Que mande Qué raro debe ser ¿No? Porque me lo imagino el marido Que quedó de vacaciones Salud querida Y la señora que le dice Bueno, mira Esto es lo que veo Yo no lo diga Bueno, por ahí está firmando Por ahí está firmando Ah, firmando Ah, firmando Bueno, saludos Manten el autógrafo Sí, señor ¿Qué más? Pato ¿Hoy tenés anteojos de verdad? Dicen No, no, no Pero le quedan bien Es increíble, ¿no? Cuando uno es joven Siempre juega con ponerse anteojos Pero cuando desverdadamente Después llegás a usarlos Porque no ves nada Los odias Es que ¿Sabés qué pasa? Es peor lo que hace Pato Porque en realidad Siempre nos queda bien a todos El armazón del anteojo Mirá Una vez que te pusiste la graduación Ya sale el ojo Tipo así Ya te das cuenta que no ves Porque se te Qué lindo te quedan los anteojos Sí, cuando tenés lentes Para ver y descansar Ahora, cuando ya tenés graduación Ya se nota No, bueno Pero con el marco está bueno Así que tenélo Para mí es como una nariz de payaso Yo me pongo los lentes Y siento que estoy Pero por ahí hay gente Que usa los vidrios De anteojos Sin graduación Solamente para descansar Y le queda bien Hola a los cuatro Soy Giselle Admiro mucho Desde chicas las trisizas Las quiero conocer Y comienzan viernes Son hermosas las tres Les mando un beso grande Especialmente a Eugenia Ojalá sientan la compañía De quienes estamos siempre mirándolas Están hermosas siempre Por supuesto Comer y están tratando el tema ¿Puede ser? No, por el frío Yo no voy a investigar Porque si yo voy a investigar Y me encuentro con el padre Con la madre Con los hijos Después te cuento Pero que había una Y me hizo un desastre No quiero imaginarme la familia Contando ese cuento Le contaba el viernes a Horacio Y a Nano Mi hijo Se miraron los dos Y dijeron Nosotros tenemos un nido de eso Adentro del auto Un día abrieron el capot Y vieron un nido Y estaban La ardilla Y los cinco Ese es un amor ¿Y que lo sacaron? Sí Bueno, no Cuando vos abrís Salen como Más un veterinario ¿Qué hacés? Salen despavoridas Es como un conejo De repente vos abrís Se asustan y se van Y se suben a los árboles ¿Y qué es un nido? ¿Cómo lo arman? No, estaban arriba De como hace frío Ellos se resguardan En los motores De los autos Cuando terminan Están calentitos ¿Entendés? Yo voy a revisar Y hacen un nido Como si fuera un hornero ¿Sabés lo que habrá? ¿Sabés lo que habrá en el baúl de Laura? Eso funciona Debe haber de todo Y ardillas No, porque ardillas No te hace prender el auto Porque no aprendía Es como que Estaba toda la familia Estaba ahí Pero no es que tienen Un nido como un hornero Estaban ahí Todos ahí Porque la ardilla No es de invierno O sin invierno Depende Porque hay unas que son Pensaba que eran de dibujitos Sí, yo también Bueno, hay unas que son muy infladas Que tienen unos pelos increíbles Y es así Por ahí en el bosque Cuando vas a los rayanes Por ahí están No sé si hay nieve o no hay nieve Las americanas Las de Caribe Son chiquitas Las finitas con pelos chiquitos Porque sí tienen una cola muy larga No, pero viste que en el Central Park Ah, bueno Cuando hace frío Las encontrás también Debe haber otra Un montón de razas Buen día ¿Me pueden recordar Que estudió María Laura? Porque me interesa Dice De los pies a la cabeza Besos a los tres Y a Pato Yo estudié Tecnicatura en orientación familiar Soy técnica en orientación familiar La carrera es la licenciatura En ciencias para la familia Pero yo Hice los primeros tres años Con pasantía Y me gustó el trabajo Viste que a veces Cuando uno estudia de grande Decís, bueno Sigo estudiando O trabajo Y como me fue bien trabajando Dije, no La licenciatura Que son dos años más La dejo para más adelante Y todavía está pendiente ¿Qué temas se toman? Yo oriento a las familias Con problemas vitales ¿Qué es problemas vitales? Crisis conyugales Adolescencia Dolor en la familia Sufrimiento ¿Pero eso no lo hace Educación y colegio? No Nosotros trabajamos con los psicólogos Los psicólogos trabajan La patología Nosotros tenemos la reunión Con la familia O con alguno de los miembros De la familia Y trabajamos con los recursos Positivos de cada familia No es que inventamos Vos tenés que cambiar Y todo Nosotros con dos o tres reuniones Y mapeos familiares Sabemos cuáles son los recursos Y usan la cámara Bueno, me voy a poner los anteojos Chicas, ¿qué más? Qué bien, qué bien Ay, por favor Yo creo que yo en este momento Tengo ganas de tener problemas Para que Laura me ayude Yo estoy bien Pero me dan ganas De tener problemas No, no, pero se puso En mi sentido Que ponés No, bueno Y eso que hace cinco meses Que laburo acá Imagínate Estuve practicando Tú dirás No, no La palabra mapeo Suma Sí, suma Que te haga un mapeo Un mapeo Para mirar Esos son los tips Que tenemos los orientadores ¿Te tocó alguna vez Usar cámara jeta? ¿Qué es eso? Sí, también También trabajamos con cámara jeta Bien, saludos a Villa Gesell Que nos miran Bueno, está Más que, más que, más que, más Que contestada la respuesta Más que aclarado Más que, más que Cualquier cosa te hace un mapeo Y te lo explica de vuelta Adriana de Córdoba Dice hermosa Las Tris y Pato El mejor compañero Los felicitos Córdoba, qué lindo Qué lindo debe estar en Córdoba Que es más seco Sí El solcito ahí se Se debe sentir más Tucumán hacia acá ¿Puede ser que iban a nadar Al Club Geva de solteras? Sí, sí, señor Me gustó la aclaración de solteras ¿Qué va? ¿Gimnasia esgrima, papá y mamá? De recontra solteras Hasta a los 10 años fuimos Estábamos recontra solteras Sí, sí ¿Gimnasia esgrima de Buenos Aires? Sí, ahí papá y mamá Eran socios Bien Papá jugaba al tenis Pero yo creo que es lindo Porque nosotros vivimos mucho tiempo En lo que es la vida del club Sí, ¿verdad? Eso es Y todavía mucho no nos conocía Patinábamos ahí Estábamos como más libres Viste, a veces te empiezan a conocer Ya te daban más vergüenza a nosotros No es porque no querramos que nos conozcan Igual ustedes hasta de chiquita Nos miraban Nos miraban igual Que las miren Nos miraban igual Llamábamos la atención Pero íbamos a patinar Íbamos a nadar Yo me acuerdo que papá nos enseñó a nadar Teníamos Deben estar todavía Esas piletas gigantes En el club de gimnasio Nada sincronizado Tendrían que haber hecho ustedes Las tres No, sería bueno No podíamos cantar y nadar O abríamos la boca para cantar O no las tapamos para nadar O sea que no podíamos hacer las dos cosas iguales Al mismo tiempo Y había una pileta enorme Tres piletas Tres piletas Una pileta para chiquitos Y otra pileta para grandes Y otra pileta para normal Los que nadaban solos Sin molestar a la gente Y nosotros ya teníamos como siete, ocho años Y un día papá dijo Basta de la pileta de chicos Vengan las tres a nadar Para la pileta de la onda Dijimos No, no Papá nos enseñó a nadar el viejo Y no sabés lo bien que nadamos Papá Es increíble, ¿no? Es increíble Y después ya cuando Tuvimos la oportunidad de hacer quinta Te parece gigante Enorme Y no teníamos miedo ¿Sabés por qué no teníamos miedo? Porque nuestro profesor era papá Papá nadaba de maravilla ¿Quién se tira de cabeza? Porque tienen alguna tarita Estas dos Así de palito De bombita Pero cuando había que tirarse de cabeza Así y agarrar una especie de goma enorme Y embocar así ¿Quién se tira de cabeza? Eras vos Yo, myself Y nunca más Nunca más nada Yo duermo igual de noche La verdad que no me afectó nada Nada ¿Qué diosa está hoy? Emilia Dice otro mensaje por acá Horrible Ya estamos Saludos al tricampeón mundial Cristian Junco De parte del programa Radial Las cosas no se tocan Deporto Iguazú Ahí te digo Viene gente de todo el país La selección de Taekwondo Se va a llenar el estudio Qué bueno, me encanta Se va a llenar el estudio De medallas de oro Me encanta Y hay chance Hay chance de que venga Alguna de las autoridades De la ITF Que es la Federación Internacional de Taekwondo Espectacular Pero una preguntita ¿Saben hablar coreano ustedes? No Bueno, aprendan Atacan Porque vamos a tener que hablar Con el presidente Ellos no se quedan a almorzar, ¿no? No, no se quedan a almorzar No se preocupe No se queda Cristian Junco Es el campeón de rotura Rompe de a siete tablas así Les voy a pedir Por favor que le vean la mano Cuando venga Cómo quedó después Ay, no te puedo creer ¿Sabés lo que es el muchacho? Áspero Fuerte allí El abrazo para toda la gente en Misiones Hola, soy Bautista De 14 Hoy salí De la SECU temprano Besos a Laura, Eugenia y Emilia Algún día tendrían que cantar Las canciones De Japón Fantasy O Like Like or love I like your love Imagino que debe ser de este disco ¿Es un disco esto? A ver ¿Estamos de tenis? ¿Y got tenis? Sí, exacto Esa pasa que cantamos tantas veces a Like or love En 15 días cantamos 29 veces la misma canción Creo que ya no nos olvidamos hasta de cantar La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos La vida Pero lo vamos a hacer El miércoles vamos a cantar El miércoles vamos a cantar Ensayamos mañana y miércoles vamos a cantar Un poquito Buenos días Sin duda son lo más grande de la TV Dice Pato de la Plata Parece que fuera yo el que escribo El viernes Emilia comentó lo de la ardilla Y el sábado leo esto en las noticias Dice hermoso el programa desde juni Mirá Invasión de ardillas asiáticas en el conurbano ¿Viste? ¿Viste? No es el único Hubo varios ¿Viste? Era esa Era esa Yo soy una adelantada Yo soy una adelantada siempre Es horrible ¿Te fijaste? ¿Era igual a esa? Son iguales a esa ¿Era igual a la que mostré? A ver Ahí está la foto A ver ahí A ver mostrame Perdón ¿Es esa? ¿Así era? Ay mi amor Sí Son cosas iguales ¿Qué me vas a decir? Era esa Era esa mi cookie Ah hola ya sos amiga Desde junín lo manda Lilian ¿Viste? Pero es que fue verdad Besos a los cuatro A Pili le cuesta los lunes Dice Adriana de la plata A todos No, no Pero mirá a Pili Se le nota mucho A ver Pili Que está con cara de lunes mal A ver ¿Cómo hago para levantarme? Por Dios Mirá Ay mi amor Y con esa colchita que tiene ¿Cómo va a levantarlo acá? Mirá esa colchita esa Es verdad Qué lindo colchado Mirá la colchita Esa colchita es la que hacen con la lana Esta famosa Con las manos Con las manos ¿Sí? Viste que ahora no tejen más En mi época tejíamos al crochet Con una aguja A dos A Santa Clara Con dos agujas Y ahora parece que con las manos Y los dedos Hacen ese tipo de manta Se ponen las Las ganas acá Y se van Guardándole con la mano Marta desde Córdoba Me dice Hoy es mi día Ayer fue el cumple Y hoy es el día ¿Sabe de qué? Los ingenieros agrónomos Y médicos veterinarios Muy bien Felicitaciones Felicitaciones a los dos Entonces felicitaciones a mi cuñado Mi cuñado es ingeniero Mirá bien Mirá vos Mi sobrino también Mirá vos Y a todos los veterinarios Y a los veterinarios A los llenos de veterinarios Tenemos amigos Bueno espectacular Feliz día Feliz día Feliz día a todos que laburan Ahora viene la época de Poro Laburan Luciano de Jujuy Dice que hoy están más hermosas Que nunca Y que siempre cree que Euge y Laura son las gemelas Porque Emilia es muy distinta Bueno vos sabés que cuando éramos chicas Cuando éramos chicas Por eso le pusieron Mamá le puso M.E. Y M.E. A las dos Porque eran las dos más parecidas Eugenia y Emilia Porque en una época Emilia siempre tuvo la carita redondita Pero Eugenia más cuadradita Era como más parecida Y como yo tenía la cara alargada Era la de la consonante Laura Laura Esto es una cuestión geométrica En un momento de la vida No se dio vuelta la tortilla Y entonces nosotros dos quedamos iguales Pero yo que estoy en el medio Tengo mucho de ellas Sí Bien Cuidado con las adrillas Porque pueden transmitir leptospirosis Dice uno acá Que ya nos hace tener miedo Vamos Maite Rodríguez todavía Buen día Saludos a las chicas Geselinas Campeonas Dice Dani Pero para Eso se puede contagiar Si te muerden No si las agarrás Bueno no si convivís No bueno pero una cosa Ella convivió dos horas Yo conviví Y te acordás que estaba en remera Y le pusiste ropita acá La pusiste acá No yo la agarré así Con la remerita Sí la puse No si ¿Labaste la remera esa? Ve las manos después Si tenés algún síntoma Andá mi amor Resten ahí al médico Al hospital Austral ¿Cuál serán los síntomas? Atención En Mitre también hay un invasión En Radio Mitre Escuché que hay una invasión De ardillas en el conurbano Fueron traídas del sudeste asiático Y estaban en no sé qué lugar De Luján y se escaparon María Laura No Emilia fue la que atrapó Una socia y una campeona Los veo siempre Tardé 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 en agarrarla Es como ¿Se acuerda que nosotros No teníamos piojos? Nosotros en la vida Había piojos Había personas identificadas Pero en realidad nosotros ¿Qué pasó? Vino de Brasil Me dijeron que tiraron cuatro Así Y claro Atrás vino el producto Obviamente El dueño del producto Vino de Brasil Es como pasa ahora Ahora va a venir el producto Para combatirlas Porque te la agargan Y después te ganan el producto Pobrecita para Extirla ¿Te parece? Sí, sí mi amor Esto es un negocio Es un negocio todo Yo estoy creída normalmente Esto es un negocio Todo Absolutamente todo En Milán 35 grados Para los que quieren No humilles Ahí debe estar caluros Paulina dijo que hay una ola de calor La canción Mi bebé es un sol Me trae el recuerdo Dice Era un lindo tema De la beba de Emilia Dice Vanessa Mi bebé es un sol ¿Cuál es? Mi bebé salió en la tele Qué bonita No, no No, esa no es mi bebé Pato, buen día En el noticiero Dicen que la sardilla ¿Cómo están las sardillas En el noticiero? Por Dios Que hay que tener cuidado Nati de Pringles Lo mismo Que pueden contagiar Lectopirosis Hermosa La astrisis Dice Néstor De Tandil Lectopirosis Cla de Mercedes La astrisis Son lo más Emilia Sos hermosa Es hermoso como cuidás De tus hermanas Dice Pato, sos un grande Y sí Porque ella es la mayor de todas Entonces al ser la mayor Sale la Sale la parte maternal Claro Y a la vez es la más descontrolada Es raro eso ¿Eh? Yo me descontrolo En momentos básicos Yo me parece que te voy a descontrolar más ¿Por qué? Porque hay un invitado Yo mandé Ah, mirá Hay un invitado que te tiene Y yo mandé la foto Y yo dije ¿Cuándo va a venir? A mí cuando los sueños se me cumplen Soy la mujer más profunda del mundo Todo el voz sola Me acordé por invitados Que llaman la atención En realidad es nuestro columnista El doc Le mando un saludo A las chicas que estaban En el servicio médico En el mundial ayer ¿Ah, sí? Que vieron el programa Cuando nos regalaron los ambos Y me dicen ¿Por qué no lo llevo a ella? Que ella lo usa en serio Mi amor ¿Tuvieron que hacer? ¿Tuvieron que Que la acuarte? Había bastante actividad ¿A acuarte? Sí, nada grave Nada grave Pero sí ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué tipo cortes? Y algún corte Pensé cuando se rompen Ok Pero nada grave Nada grave Justo ayer le pregunté eso No pasó nada grave No hay nada Así como contusiones en la cabeza Nada de eso Por ahora no Hubo algunos cortes En medio de las peleas Pero bueno Bueno, pero es zafa Está bueno que estén Cortes, no golpes Que estén custodiados Porque en todo y cuando hay No solamente en los mundiales Sino en los deportes Y todo Que estén Que eso es que son de Van a ver ustedes hoy Están muy parecidas las dos a mamá Sí, ¿viste? Van a ver hoy la hora de los cari Las crisisas Me pregunta alguien por acá ¿Van a ver la hora de los cari? Yo voy ¿Sí? Yo voy ¿Cómo sabe la gente? Hoy yo a la noche Porque las chicas no pueden Tener una reunión No podemos Porque nosotros estamos organizando Como todos los años Nuestra gala solidaria Que somos las madrinas Del brazo solidario Del hospital austral Que se llama Fundación Pro Salud Entonces estamos ya En plenas reuniones Tenemos nuestro show El día 4 de octubre Vamos a grabar un videito Los cuatro Porque el señor Pato Obviamente Va a conducir Va a conducir el evento Todos los años Tenemos artistas distintos El año pasó Estuvo con Torres No, para nada Hoy a las 6 y media 7 de la tarde Tenemos la reunión en Pilar Vamos a concretar bien Quien es el show Que ya lo tenemos Más o menos visto Entonces ya ahí Hacemos la publicidad Entonces tenemos la reunión En el hospital austral Que es yendo a Pilar Por eso Eugenia No puede venir Pero Laura Entonces cumplimos Y ella va al teatro Cristina Alvero Que nos invitó Claro Mira no podemos ir Las chicas no pueden ir Vamos otra semana Entonces Cristina Después me mandó otro whatsapp Dijo No querés venir vos Yo le dije Sí, encantada Entonces vos Eso es lo bueno Somos tres y nos repartimos Y se van repartiendo Y voy con un matrimonio amigo Que es Elisa Urdapilleta Que son mis amigos Y Pascual ¿No va el Tano? No, el Tano va siempre Mi amor Y El Tano Entonces El Tano Estás Mañana nos contás Mañana nos contás Mañana te cuento Por la comida Porque se come también ahí Sí, tenemos que estar A las ocho y media En Regina En Alemania Donde vive mi hija Está lleno de ardillas Y no pasa nada Acá ya empezaron a decir Que tramite enfermedades Que son peligrosas Pobres animalitos No, claro Evidentemente Siempre después Cuando descubrís algo Viene el producto atrás Igual las ardillas Por ahí Que son Alemanas Y en invierno Por ahí Es otro tipo de En Alemania No me acuerdo Haber visto Porque en invierno Me parece que están Las ardillitas No en verano Y porque me parece que sí Yo no me acuerdo Estábamos en la ciudad Pero no era que la tuya Estaba en Se equivocó Y se metió dentro De la chileña Porque son de verano No, porque No sé Porque vos estás diciendo Que en el Central Park En invierno Se ríen las ardillitas Hay más de invierno Que de verano Yo en verano No veo ardillas Por eso me pareció extraño Que tuviera una ardillita Yo en mi casa Claro Cuando generalmente Son de verano Son de casas limpias Pero en Alemania Son alemanas Estas son argentinas Son de casas Van a las casas Que están sucias O a las casas Que están limpias A los baúles A los baúles Claro, sí ¿A dónde querés llegar? No, no, no Porque me voy a fijar en casa No, pero vos decís Que el auto El auto nuestro El de Nano El de Nano Tiene un auto del año Te estoy hablando del año Ese auto que tiene Nano Es de 1990 Ah, el auto Es antiguísimo Así no se va a casar nunca No, no, antiguísimo Le encanta ese auto Y por eso Ahí estaban Ahí estaban No se mueve mucho ese auto Claro, ¿me entendés? Pero estaban ahí como resguardaditas Por eso buscan el calor Atención Aquí Que no me dice dónde Tenemos plaga de serpientes Ah, no Acá está complicado Yo prefiero la ardilla Esto hace que el lagarto Autóctono desaparezca No sé a quién Se le ocurrió Soltar serpientes Me encantaría que me diga Dónde está Porque es como que La temática cambió totalmente Yo además de tener ardillitas Lagarto autóctono Yo tengo un lagarto Que vive en el deck De mi casa en la pileta Se llama Pepe En realidad le pusimos el nombre Papá hace muchos años Era chiquitito Eran esas lagartijas grandes Ahora se hace un cocodrilo Te diría Es como un cocodrilo Mi amor Enorme Colamos de comer Lo cuidamos Enorme Y le puso Pepe Y vos sabés que vive Debajo del deck Y yo siempre Durante el verano Le doy las Cuando como banana Les dejo abajo La cáscara de banana Y los huevos Se los come Los huevitos Las cáscaras de huevo También Todo se lo pongo Entonces cuando aparece Entre diciembre y enero Es como esta mesa Perdón Enorme La voz en voz de ardilla María Emilia Puede ser A ver Hable un poquito ¿Cómo es? ¿A vos te parece que yo Perdón? ¿Está saliendo la voz de ardillitas? Pero acá no sale No Ay Son las ardillitas de oro Ay Tengo a mis parientes No te puedo creer ¿Alguna vez Me confundieron Con las ardillitas? ¿Con quién? Con las ardillitas A las ardillitas ¿Qué pueden cantar? A ver Cumpleaños feliz Es cumpleaños feliz Es cumpleaños A ver Que la cumpla feliz Que la cumpla feliz Que la cumpla Que la cumpla feliz Van a salir los gifs de ardilla Gracias ¿Quién tuvo la magnífica idea? Muchísimas gracias Creo que es Es tortu Ahora es que hablando De los reptiles Yo me acuerdo una vez Cuando fui con Ernesto Que me llevó a todos los lugares Que nadie sabe Ni nadie conoce Se llama Tucacas ¿Eva? Tucacas Queda en Venezuela Queda en Venezuela En el estado de Valencia A la playa Bueno, llegamos Y la casa era como La de los pico piedras No había ni ventanas Sí se veía la abertura Pero no había puerta El vidrio No había puertas Sí la abertura de la puerta Pero no había nada Por el calor que hacía Entonces dormías como Y el baño tampoco Adentro de la casa tampoco Que era todo como Los pica piedras ¿Viste? Entonces dije Uy Dios mío Dije yo Un calor enorme Digo yo Qué enorme Qué horror Digo yo Y los mosquitos Porque uno que siempre piensa Olvídate chica Olvídate de los mosquitos Y dice Por acá que tenemos La víbora Los escorpiones Se matan todos Los mosquitos Se los comen todos O sea que había escorpiones Y había víboras Pero no había Este mosquitos Ni mosquitos Ni nada Porque no quedaban No llegaban Dormiste bien ¿No? No sabes cómo dormir La primera noche Dormimos así con Ernesto Porque ¿Dónde está? Porque nosotros vos El mosquito lo oís Pero la víbora y el escorpión Yo me banco La cucaracha Me banco la ratita Que me encanta Me banco hasta las arañas A no decir eso Porque ella tiene fobia El marido A las arañas Ahora Veo un snake Y no Ahí ya Ahí ya me pongo más Nosotros teníamos Cuando vivíamos en Francia Que íbamos una vez cada año Obviamente a partir de abril Íbamos Entonces los chiquitos nuestros Dicen Mamá Hay una ratita Claro imagínate Ni enero ni febrero ni marzo Esa casa habitada En medio del campo Había una ratita Bueno cuando nosotros llegábamos La ratita me día esto Y como a mis hijos Les daba lástima Después de irnos Tipo octubre Porque le dábamos de morfar Era una comadreja Chicos la ratita Era una cosa así Dejen de darle De comer a la ratita Sabía la ratita Y tenía nombre Y todo El ratatuit El ratatuit Mamá Dejalo Y yo escuchaba Nosotros vivíamos arriba Y yo dejaba por ahí Un pancito O más Y toda la baguette Y yo escuchaba A las 4 de la mañana Que ahí está la rata Comiendo el pan Pero claro Cuando bajaba Estaba ahí Le dejábamos Ellos le dejaban A propósito el pan Entonces se escondían Con un agujerito Y saliera Claro A los 3 meses Ya no El agujerito Había que Entraba Y no Pues les había El pico nomás Le daban de comer Y después salía No sé por dónde Una comadreja Así se convertía Sí ¿Vos nos invitaste En ese lugar En un chato Ellos vivían En un chato Pero en el piso De arriba En el piso De abajo En la cocina Y todos Son esos Esos cuartos Que no Los pisos Que no Están habitados Entonces nosotros Llegamos Y decían Vengan En el piso En el segundo Calor de morirse Había toda Una alfombra De un oso Habían matado Un oso Y estaba el oso Con la boca abierta Así Bueno Nos quedábamos pegados Viste que los franceses En algunos lugares Son medio roñositos Nos quedábamos pegados Así Bueno vamos a bañarnos La ducha Hacía fría Hacía caliente Hacía fría Hacía caliente Cuando venía caliente Te morías Cuando venía Entonces se baña No, no, no Durdal El chato Nunca más fuimos Mirá Emilia Me encantó Tu chato Las fotos Sobre el lago Y todo Pero adentro de la casa Que son casas Que hay que mantener Así que nadie vive Ya te digo La canilla Uno se acostumbra Y por eso Uno se acostumbra Se puede acostumbrar Como nos acostumbramos nosotros A recibir a Fer Prensa Todos los días A nuestros ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo le va Prensa? ¿Cómo viene usted? Muy bien ¿Cómo está la perrita? Bien Bien, bien Acostumbrada ya Y se lleva todo por delante No importa, viste Pero bueno Por suerte es un departamento En una casa Que por ahí Bueno Muy bien ¿Eh? ¿El bardo bien? También se lleva todo por delante Bueno, es un poco más grande Comprale anteojos ¿Eh? Comprale anteojos Beso, Edwardito En casa van todos así, viste Beso Edwardito, un beso Le voy a hacer una casa a braille Así vamos todos tocando Está bien Muy bien A ver dónde estamos Novedad de este fin de semana Este fin de semana, mire Tengo Gente que festeja Sí, me encanta Muy bien, me gusta Gente que se quiere meter en política O que la quieren meter en política Ah, si mejora Gente que comparte cosas Eva Apá Es bueno compartir Sí Depende de qué Gente que baila desnuda Gente caliente Tengo todo Bueno ¿Por cuál empezamos? Empecemos por los festejos Bueno, empecemos por los festejos 50 años festejado este sábado La señora Mirta Legrán Con un programa especial Que empezó a las 9 de la noche Terminó pasada a las 12 Mirá Con invitados muy especiales Con type Con sorpresas Con Hasta con una carta De su hermana Goldie Ahora, qué lujo El escenario Esa es la entrada de Mirta El estudio estuvo bárbaro Muy bien ambientado Le armaron el estudio Básicamente para Acá Para esto Sí, sí Esto fue acá Acá Muy linda ella Vestida La verdad De cosano Como siempre No, no ¿No? ¿Era de cosano o de cara? Era de cosano No, creo que no No, estaba, no sé No la escuché Pero estaba realmente radiante Y además Dijo Que cumple 92 años En febrero Tenemos Tenemos el type Donde ella lo confiesa Erguida Erguida No sé si lo tenemos ahí Lara No puede creer lo que va a decir Sí No puedo creer lo que va a decir Yo la fecha es en febrero 12 de febrero Está genial El 22, ¿no? A ver, a ver El 22 de febrero Ahí está Son las que ustedes ven aquí Me voy a poner bien erguida Para decir Va a cumplir 92 años ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Estaba vestida de Yara, ¿no? De Yara Yara Qué bien Qué bien Estaba La escenografía Era impresionante Impresionante Impresionó El lugar Lo bien Lo bien que estaba ambientado Impresionante Lo que fue también impresionante Fue el rating Tuvo Empezó con 8-8 Tuvo un pico de 12-6 Y promedió 10-9 Y ganó no solamente la franja Sino además todo el día Muy bien Fue el programa más visto De la televisión argentina El día sábado Y me pareció muy buena La idea de tener invitados Cuatro hombres Cuatro hombres ¿Y qué? Adrián Suar Adrián Suar Martín Bossi Darín Darín Diego Torres De nuestro amigo Diego Torres Qué lindo que estaba Todo quemadito Porque vive en Miami Ahora Qué lindo que estaba Qué canción la que hizo Con Carlos Maravillosa Maravillosa la canción Que la cantó Y después estuvo también La Sole Estuvo la Sole También que cantó Y estuvo al final Y fue la que presentó La carta De Goldi Que Goldi le escribió Una carta a Mirta Con la voz de ella O sea Se escuchaba La voz de Goldi Que obviamente no quiso Aparecer en cámara Aparte muy lindo Muy bien ¿Estaba Goldi? No, no estaba Muy bien hecho Porque además Hicieron como que Alguien escribía Y mientras Exactamente Lo decía La carta se iba escribiendo Y lo que fue muy lindo También fue Y ahí se emocionó Sí Ahí quebró Parte de los sketch Que había Había uno que estaba Ángela Torres Que hacía de su abuela Qué bien hecho Estuvo esos sketch Todos Maravillosos Ángela estaba divina Porque estaba Sentada Marcela En vez de Mirta Y tenemos parte de eso Tenemos ¿Sabes qué? Que hay una parte Que es fundamental En la vida Ahí está Mira cómo canta Ahí está Y cantar Una canción de Lolita Exactamente Y ella Marcela Está de Mirta Bravo Y seguimos Si tenés un pedacito Del musical también De Valeria Lynch Con Mariana Fabiani Cuando Mirta Hacía Que llevaba A Valeria Y llevaba también A los Pimpinela Y usaba siempre El playback De alguna de ellas Para hacer Además Tiene en la pantalla La volatilidad Muy graciosa Ahí está Muy bien Mariana En el momento Su gesto Bien dirigida también En algún lugar Le pusieron el traje De Mirta A varios Ahí Como buscando Una sucesora Mariana La hija Bueno Ayer lo escuché A Nacho Viale Y no sé Él no habló De sucesora Pero habló De Ámbar ¿De? Ámbar Es la que más Tiene La que más tiene Ven artística Y es la que quiere Actuar Y quiere hacer cine No se puede creer Siempre le pide Al tío A Nacho Le dice Si mamá me da permiso Quiero que me contrates ¿Y qué edad tiene Ámbar? Para trabajar Ámbar es la hija De Juana Con el equipo de Jairo Exacto No, de Piero Debe tener 18 Entre 19 Hay ven artística Por todos lados A eso me refería Pensar que nosotros Cuando trabajamos Con Estela Raval José Ángel Trelle Que hicimos esa temporada En Pigal Piero Estaba de novio Con una señora Y no estaba Ni casado Ni nada Ni tenía hijos Ni nada No, espectacular Te digo Muy bien compaginado Estuvo muy bien Llevado Porque viste Cosas que vos recordás Como Mirta Que se sentó Y empezó a ver Repeticiones Estuvo muy bien llevado Las canciones de Diego Espectaculares Sole, impresionante Además muy bien Las cosas que se contó Que contó Porque hablaron De todos los temas Hablaron de política Hablaron con Darín Muy respetuosos Los chicos Con mucha Con mucha altura Con mucha altura Los cuatro hombres Y además lo bueno Del video El video este Que fue al principio Que tenían además La pantalla dividida Cuando llegó Lolita Torres En el programa De Mirta Legrán Después cuando Cuando estaba Compartieron Y en realidad No es que reemplazaron A Mirta Porque en realidad Marcela hizo de Mirta En el momento Es que más Mucho mejor Porque en vez de recordarla Con el tape La recordaron Y la recordaron En el sketch ahí O sea vamos a seguir Seguramente serán 50 años más de Mirta Así que serán Los 100 almuerzos Y con esto cierro El tema La que pobre La quiso saludar Amablemente en Twitter Fue Verónica Castro De su cuenta Y puso Te quiero Me encantaría Estar ahí Abrazándote Marta Bueno Capaz que se le escapó Se le escapó La letra Un besito Mirta Digo Verónica Castro Bueno Estaba escuchando A Félix Pando Por eso Claro Claro Era Mirta No Marta Marta Legrán Estaba escuchando Dijo Marta Mirta Muy bien Así que bueno ¿Qué les parece la gente Que baila en paños menores? Me encanta Depende de quién Yo quiero ver cómo baila Me encanta ¿Cómo baila sabe quién? ¿Quién? Un famoso Diga así Usted no diga Porque por ahí leyó la rutita No, no, no Rolando Hangling Gente desnuda Gente desnuda Varón, eh Varón Luciano Castro Heredia Majul No ¿Sabe quién? No Beto Cacela Miren Ah bueno A ver Es muy gracioso Ah me encantan los llores Este hace en los gimnasios Me parece barrio Estaba entrenando Me encanta No, no, no Qué gracioso Es un maestro Beto ¿Vos pensás? Bailando es muy buen periodista Sí, claro Qué mala Pero para qué tiene Las piernas Las tiene moradas O tiene unas medias O se depiló Tiene medias Tiene medias ¿Está depilado? No, tiene medias Si estuviésemos en España Sería difícil decir el nombre Porque es Beto Cacela ¿Está con medias? Andá y Sí, odio Como con medivacha Algo le está apretando Bueno A ver, la excusa En paños menores Paños menores Viste que siempre le gusta tomar sol Y debe tener cama solar Ojo que puede tener cama solar Qué gracioso hacerlo Pero lo más gracioso es subirlo Sí, no, no ¿Cuál es la idea? ¿Por qué lo hizo? No sé Lo hizo porque ¿Para raíz? Lo están gastando No, no Parece que quería ir bailando Porque además tiene Él tiene el teléfono bajo O sea que no es que Lo agarraron infragante No, no No, no, no Está filmado a propósito Me parece un maestro Además lo subió en su cuenta de Instagram Claro, para que lo vea Tinelli Me parece muy bien Me parece bien Pero bueno Es muy buen periodista No veremos si surtió efecto o no ¿No es cierto? Qué gracioso No sé, cada día se tira más El programa Tinelli Cada día se tira más Empieza en septiembre ahora ¿En septiembre? Pero mi problema es para Si empieza en septiembre ¿Cuándo termina? Y se supone que en diciembre Nunca Nunca Porque si empiezan No, de tres meses Hacen una cosa mínima Ah, una cosa más chiquita Va a ser todo el verano Bailando desde la playa Bueno, él empezó en verano El famoso show macho Video macho Él empezó en Me acuerdo primero Dos de enero Grandes éxitos Uno decía Dios mío En enero ¿Quién va a poner? ¿Qué productor va a arriesgar? A la noche Que está todo el mundo de vacaciones Que hay poco encendido Hola Hola Next ¿Qué más? Bueno Rolly Serrano Rolly Serrano estuvo el sábado En el programa de Andy Y tuvo una confesión bastante dura Él confesó que a partir de los 13 años Rolly vivió en la calle Y que comía cartón para poder sobrevivir Y para que se le pasara el hambre O sea, cuestión que hasta los 13 años Él vivió con unos tíos Que según él contó Lo usaban como sirviente Vamos a decir de alguna forma Y lo maltrataban Yo lo fui a ver a él En Casa Valentina Que está espectacular No sé ahora si la sigue haciendo Pero estaba sensacional Sí La declaración exacta fue Viví desde los 13 años en la calle Comí cartón para que se me pasara el hambre Estuve desde los 13 hasta los 14 y pico En la calle Comía cartón para que se me callara la panza Nací en un pueblito de Salta Mi papá era jefe de correos Él se casó con mi mamá Cuando eran muy jovencitas Tenía unos tíos terroríficos Que a mi mamá le hicieron la vida imposible Hasta que lograron quitarle los hijos La echaron de Salta Eran tremendos Nos castigaban Y nos usaban como criados Me ataban Me pegaban con un látigo Era rebelde A los 13 años rompí una botella Y le dije a mi tío Si vos me pegás Yo te mato Mirá que vos dormís la siesta Y yo no Bueno, qué suerte Que la vida Fuertísima Te le dio vuelta Sí, claro Y que puede contarlo Además, puede contarlo Y le dio vuelta Eso me lo contó en un programa en vivo Sí No, no En el programa de Andy Kunduzov Podemos hablar en PH Este sábado Ay, qué bárbaro Y bueno Se tiene que cuidar la salud Cuídate, hermano Sí Cuídate porque sos muy buen actor Ves la pena Cuídate Así que bueno Y quien también estuvo en el programa de Andy Fue Griselda Siciliani ¡Hala! Pero cómo midió Andy no fue la contra Obvio están ahí Pero midió muy bien Ahí están Cabeza a cabeza Ah, mira bien Y Griselda Ah, no, era la otra La que estaba de vacaciones ¿Voy no estaba rubia Griselda? Sí, está rubia Griselda ¿Y esta foto? Bueno, pero no Levantó la mañana No le gustó Se puso ese tipo Te digo Me gusta más así que rubia Sí Mucho más linda así ¿Serio? Sí, sí A mí rubia A mí también me gustas más morocha que rubia Bueno, pero lo mío es natural A mí me gusta más Con el pelo corte Con el pelo largo No me dejan pasar uno La verdad es que no le gustás Mi chinita que no lo podemos No me toques Poderita Poderita No voy a poder dormir esta noche Mirá vos ¿A qué le pasó a la medicina? Yo, Cecilia No, para eso no le pasó nada O sea, ahí está Ese es el momento del programa En realidad no le pasó nada Le pasó cosas lindas Porque dijo que es fanática de la pornografía A tal punto Que le encanta filmarse mientras está Mirá Mirá vos Mientras está mirando pornografía No Mientras está Mientras está protagonizando una película Bueno, guardá todo bien, mi amor Y después sale a la luz No, lo que dice que ella después Porque le preguntaron ¿Qué hace? Porque es peligroso Pero borra El teléfono Borra absolutamente todo Igualmente vamos a avisarle a Griselda Que no se borra ¿Algún lugar queda? ¿No se borra? ¡Ay, Trotz! El teléfono tiene que ¡Ay, Trotz! ¡Ah, bueno! ¡Espere, espere, espere! Paren todo Cambia el graf Cambia el graf ¡Ay! ¿Qué nos hicimos? A ver No, nada, mi amor Vos seguís un chiste Un chiste Un chiste ¿Por la duda ¿Vos alguna vez te filmaste? Pon el tachito Mirá, Milia Se está con Tengo casetos guardados En la caja fuerte El día que se lleve En la caja fuerte Se hace Salimos Pero no diga ¿Dónde está? Se intentaron El año pasado Nos sacaron los casetos Pero no se llevaron En la caja fuerte La abrieron Y dejaron Vieron cositas Vieron la película ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué? ¿Y dónde? ¿Dónde guarda todo eso la señora? Lo borra, lo borra Lo ven Lo ve un ratito Y después lo borra Ah, qué bien Después lo borra Igualmente el teléfono Hay que aplastarlo en el piso Romperlo Nunca venderlo Hay que grabarlo con una buena cámara No sirve con Cámara Que tiene que ser claro Una buena cámara Un trípode Lindo Que no tiene que Digitir No tiene que Usted sabe que hay una Había una No voy a decir los nombres No voy a decir los nombres Yo tenía este chisme Y lo comenté un día Con Carlos Monti Y Carlos Monti Tenía la misma información Que yo Así que es real Había una actriz Ya no está entre nosotros Que salía Casada Salía con un Director Y en esa época No había Le gustaba filmarse Pero no había celular No había nada El tipo llevaba La casa De él La filmaba La empotraba No, sacaba La cámara Del canal Ah, no te puedo creer La empotraba En la punta De la cama Y se filmaba Ah, no te puedo creer No había trípode Tampoco Sí, había Trípode Claro Pero vos qué lindo Claro Parece bárbaro Pero no llegaron a mostrarlo No, no No, me parece muy bien Ya había roto todo Ya, viste Ya había tirado todo Bueno Está cayendo todo los papeles hoy Está muy raro Sí, sí Mira que lo brochaste Mi amor Alguien con P Sí, otra cosa Bueno A ver La confesión de Rally Serrano Ya está Susana Jiménez Y Tévez Correcto Recorrieron Sí Durante la semana Fuerte Pache Mirá vos Porque ella está haciendo El especial de Para su programa Ah, claro Porque una vez por semana Va a haber especiales Y este El primer especial es con él Con Carlitos Exactamente Con Carlitos Y está todavía en la lucha Con Luis Miguel por un lado Y con Shakira por el otro Pero en concreto El primer especial de Susana Es con Carlitos Tévez Mirá vos Susana declaró Que la pasó fantástico Que fue uno de los mejores días De su vida Por otro lado También hablaban Dijeron en un programa de televisión Que había habido Un par de incidentes Menores Pero a un costado Dice Susana nunca se enteró Fue una pelea Que hubo por ahí Como lejos Que no los afectó para nada Estaban peleando Y pasaron las cámaras No, no, no Es que ni siquiera hay eso Hay que ver siquiera Si es cierto también El rumor que salió Lo cierto es que Susana Quedó encantada Y que esto bueno Se verá pronto Ya lo veremos Sigue en boca a Tévez Sí El otro día ¿No metió un penal? Entró en el segundo tiempo Hizo el último Por ahora Hizo banco En Copa Argentina Se armó una polémica con eso Porque obviamente Poner en el banco a Tévez No es lo habitual Pero bueno Pero que estaba tranquilo Dicen Él estaba bien Él estaba bien Ahora hay que ver Capaz que por Copa Libertadores Juega titular Es que bueno Me encanta Me encanta Un gran equipo Boca Bueno, buen programa Me metió el gol Porque mi marido Viste, nos sentamos a la mañana Y pone golf Y golf, tenis Fútbol y todo Y a la noche Viste, cuando vuelvo También está con el golf Tenemos todos los canales Y vimos el golazo Y vimos el golazo que metió Bueno, pero ve televisión Pues firma Pero no estuve todo ¿Eh? Ve televisión Pero firma No, fue una forma de decir Pero mañana me voy Lo veo Dejá, dejá que vea televisión Después firma la noche No está contento el chico Capaz, hay gente preguntando acá Si a la gala del Hospital Austral Puede ir cualquiera Bueno, nosotros vamos a ir informando Antes de que termine agosto Todos los pasos Que realmente deben hacer Porque por supuesto Pueden Son mesas Que es una comida Es una comida Se vende la mesa Se puede vender la mesa O directamente cada cubierto Sí Nosotros cuando estemos Justamente hoy Que vamos a organizar con Laura Esta reunión Vamos a decretar bien Los precios Dónde llamar Dónde ubicarlos Dónde comprar Y te lo traemos Fresquito para mañana Igual nosotros Nosotros estamos como Somos madrinas Toda esa parte administrativa Y todo lo maneja Toda la gente especial De la fundación Es que nosotros ponemos el precio No, no, no Pero eso lo organizamos Para mañana Que sepan cuánto sale Pero sí, pueden venir Pueden venir Por supuesto Pueden armar una mesa divertida Porque tenemos un show Están todos nuestros amigos Está toda la gente de Pilar Los polistas Está Vamos a estar ahí Fer siempre está Además Con todos los medios A mí es la gente Que nos encuentre Con alguien desagradable Ya sabes que estoy Ya te conocen a vos Por favor Porque él cubre Lo que hace Fer Es cubrir todo lo que es Toda la prensa gráfica Que es muy importante Y es una noche de amigos Que nos ayudamos Y ayudamos a ayudar Así que es maravilloso Yo quiero decir algo Y lo voy a decir en cámara Yo cada vez que me encuentro Con gente de prensa Que ha ido Porque ya es el quinto año Sí Sexto Sexto Bueno pero el sexto Todavía no se hizo Perfecto Fueron cinco Tenés razón Siempre les agradecen A ustedes por la forma En la cual tratan A la prensa Porque por lo general En los eventos La prensa siempre está En la calle Siempre está en un costado Acá la prensa Entra al salón principal Tienen una mesa En el salón principal Comen lo mismo Obvio Que comen los invitados Sí pero no es tan obvio Bueno pero igual te digo A mi me gustaría Que fueras un día Disfrazado de periodista A un evento Donde te mandan Bueno esto no es un evento Esto es real Esto es a beneficio Es un evento Pero es a beneficio De una fundación Sí sí pero sea lo que sea Ok Un año me llama una fotógrafa Y ustedes la conocen Y me dice Fer pero tenemos Nos podemos quedar En un costadito En la ruta ¿Cómo en la ruta? Entran No lo pasamos Lo pasan todos muy bien Y somos todos amigos Y todos los años Lo hacemos Y es muy emocionante Y hay rifas Durante la comida Todo Y hay regalos Viajes que podés hacer La gente La gente dona mucho Para este evento Sea la parte de viajes Sea la parte de joyas Viste que a la gente Mucho le gusta Saca su De su entrada Tiene un numerito Entonces puedes antes de irse Y este año está Kevin Johansson Sí sí Muy este La gente también colabora Porque son no solamente Los que ponen Ese regalito de las joyas O los que pintan Que decoran Decoran El lugar Amiga nuestra Maya Que ponen todas las flores Y ponen todas las mesas No, no Un abogado honor Vale la pena Vale la pena Y lo que decís De la prensa Es verdad Porque la prensa No paga la mesa Nosotros lo sentamos A la gente Para que pueda Primero hacer una promoción Todo eso Por eso también nos sirve Pero también nosotros Le devolvemos Con la comida Porque en realidad La difusión es después Claro Pero nosotros Necesitamos antes La difusión Claro Y nosotros estamos Muy conformes Y además Como dice él Los periodistas Que vienen Que son X periodistas Pero porque realmente Es muy lejos Y no es que seleccionamos Sino que son Los más importantes De los que están Entonces Fernando dice Vení, vení Y los sentamos En una mesa Por supuesto Para compartir Como vas a compartir No, vos no te vamos a comer A mí no me va a comer No, ahí te tiene que laburar Sí, tres empanadas De pollo y ya está Finalmente te recomiendo Te recomiendo El bandejero Con el bandejero Que hay primero Ya está La cena no la tocas El lugar es divino El lugar es divino Es una casa quinta Con piletas Es una cosa espectacular Nosotros lo hacemos Siempre todos los años De septiembre Y este año Lo hacemos en octubre Así que podemos Llegar a decir Que podemos estar afuera Y que haga una noche Disfrutando todo el cóctel afuera O sea, me puedo llevar la malla Me puedo llevar la malla Un pulpate Un pulpate Sí señor Un beso grande A alguien que me pide Que canten la tortuga marité No sé si estoy de acuerdo Me dice Pato Porque nunca me lees Ahora ya La tortuga marité La tortuga marité Es del año 68 No, la tortuga marité Es de unas vacaciones de invierno En el Maipo O en el liceo Canciones con Nosotros debutamos Escuchen Antes de estas vacaciones De invierno Creo que era del liceo No, del primero En el programa De Mario Zapag Cantando El gato mala cara Y la tortuga marité Disfrazadas nosotros De caub De minas de caub De bar Ese es el disco De Pogui Almendra Ese es el de Pogui Almendra Bueno, no sé Pero eso fue el año 82 La del gato mala cara El gato mala cara El primer año Que nosotros hacemos Las vacaciones de invierno En el teatro Maipo Producidas por Carlitos Perciabale Y China Zorrilla Usábamos todos Los decorados De la mujer del año De Susana Que estaba haciendo a la noche Con Darín Con Darín ¿Nacía la mujer del año? No, venía Darín ahí Me acuerdo A Ricardo Que venían en la platea Pero nosotros terminamos La última función A las siete y pico de la tarde Y Susana empezaba a las nueve Siempre la veíamos Entonces entraba Susana Me acuerdo con Ricardo Y decía ¿Qué me están usando el decorado? No solamente, perdón No solamente usábamos el decorado Sino que lo usábamos Los bailarines Entonces Susana Estaban con nosotros Pero como Carlitos Después también producía La mujer del año Con China Entonces por eso Nos prestaron toda la escenografía Todos los bailarines Todo el vestuario Los que componían las canciones Dicían a ver ¿Qué escenografía tienen acá? Tenemos escenografía Bueno, componemos la canción Según la parte del bar Que era una parte De la mujer del año Cuando ella cantaba Que era espectacular Hacíamos el gato mala cara Acá están presentando Por la Tortuga Marite Ahí nos hacían Sí, la Tortuga Marite También La canción de Madonna En español Sí, también Esa fue el segundo año Eso fue en el Metropolitan Con Lorena Paola Que yo estaba esperando A Clementito Y no sabíamos Estábamos todas Imagínate Matidian Girl Viste lo que era el video Y yo decía Hay necesidad De ponerme este vestido rosa Con seis meses de embarazo Sí, 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 sí Me decía Total no te ven No te ven No se nota Imagínate lo que era mí Estaba divina Segundo hijo Pero bajaban las escaleras A mí Ya desde arriba Ya tenía cuatro Cuatro bailarines amorosas Esperando a ver Que no se me caiga la ballena Porque si lo que hacemos Divina Pero con un bombón Qué recuerdo Como la gente se acuerda A pleno La Tortuga Maritenta Ahora después la buscamos Después la buscamos Ese es el disco Ahí está Y ahí está la canción Que le pidieron antes del bebé Que usted la cantaba Yo la cantaba Ah, porque estaba embarazada Claro, si estaba embarazada Es que con la de La tapa del disco Que está metida de Papá Noel Es que yo vivía embarazada A mí me firmaban todo el tiempo Bueno Yo estaba primero embarazada Con la El primera Vacaciones de invierno Después Después la segunda La tercera Está bien Muy bien Yo dije que firmé Yo dije que firmé ayer Y está como loca Como loca que ya no Ok Bueno Después la seguimos Este Escúcheme Creo que hay gente Que comparte todo Son muy amigos La amistad es linda Sí ¿No? Nosotros compartimos todo Menos los maridos Claro Todo Menos los maridos Por eso Menos los maridos Todo Sí Ah, entonces son igual Que Lali Espósito Y la China Suárez Que compartían Y ellas eran compañeras De casi ángeles Claro Eran muy amigas Tan amigas Que A ver Iban al baño juntas Como todas las mujeres Yo no sé Porque las mujeres Una vez se levantan Va al baño Y las dicen Te acompaño ¿A qué van? No sé Se llevan la cartera Le tienen la puerta Van a chumiar No sé a qué van Nunca se sabrá Los tipos Vamos a ver Las mujeres van de a dos Bueno Ellas también iban de a dos Al baño Ah Pero no le iban Ni a llevar la cartera Ni a tener la puerta ¿Qué era? Compartían el inodoro Se sentaba una de un costado Y la otra del otro ¿El mismo momento? Al mismo tiempo Es un poco incómodo Es difícil, ¿eh? ¿Por qué? Lo declaró la China Suárez ¿Me pueden explicar Por qué cuando uno va A un cine O a un restaurante Va al baño de mujeres Y mi marido Va al baño de hombres En el baño de mujeres Siempre Hay cola Es verdad Siempre hay más mujeres O somos más No O somos más Porque el señor Para hacer piste En los migitorios Y es más fácil La mujer tiene que entrar Es otro Yo todavía Estoy pensando Cómo se sientan Las dos En un inodoro Y depende el tamaño Porque puede tener Un tamaño grande El inodoro Sí, también Depende el tamaño Del cucu De cada una Será verdad En la época De rebelde Si vos viste el tamaño De Lali Lali es mínima Lali es chiquitita Tiene un chiquito divino Y la china también Son chiquititas Y me estás hablando Hace 10 años antes Eran más chiquitas Igual Eran bebas Entran perfecto Bueno Lo confesó la china En el programa En Cortá por lo sano Qué divertido Que se acuerde aparte Y si esas cosas No te me da paz Digo Igualmente es raro Compartir el inodoro Qué gracia Es cierto Como dice Salvo que sea Un no sé Un sillón No sé cómo hacer No sé Es rarísimo Salvo que esté compartiendo Entre comillas Que uno está haciendo Su necesidad Dijo Con Lali compartí el inodoro Ella se sentaba De un lado Y yo del otro Ay qué amor Es un momento íntimo En el que capaz Que se cuentan cosas Charlas Se acompaña Ahora íntimo Incómodo seguro Pero íntimo Bueno son amigos Una puede estar sentada Otra parada Mientras se pinta Bueno Hay una época Cuando uno está muy de amigo Con alguien Que no te querés separar Sí pero ir al baño Me estás contando algo Tengo que ir al baño Te acompaño Sí bueno O acompaña así Claro Es que las mujeres Lo hacen siempre Van de a dos El baño Claro Van de a dos Yo te digo No sé Pero en la quilla La cola La cola que hay siempre En los baños De mujeres Cuando vos entrás En el teatro Esperen que voy al baño Entonces de repente Si es así Cola de mujeres Entras y brazos No hay nadie Imagínese Lo que es ahora Los boliches nuevos Que los baños son unisex Ya no existe Más baño Hombre y mujer Ay no me digas No los boliches Que están muy 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 nuevos Es todo el mismo baño Como en tu casa Claro Porque en realidad Está Me parece que han desaparecido Hace mil años Que no voy a un boliche Pero supongo Deben haber desaparecido Justamente los migratorios No fui nunca ¿Un boliche? ¿Qué es? Yo hace rato Que no voy al boliche Así que no sé Sí yo también Ahora yo digo una cosa Por ejemplo A ver yo Nosotros ustedes Creerán que Nos contamos todos Que sabemos todo Pero hay ciertas cosas Que no compartimos Porque la intimidad Del matrimonio De la casa Es de cada una Por ejemplo Yo veo que hay muchos matrimonios Que mientras se está lavando Los dientes Ya está en el baño Está muy bien ¿Vos haces eso? No jamás ¿Vos? Jamás Estoy por hacer un baño nuevo Mirá vos queridos Pero bueno ¿Vos Pato? No Jamás Bueno Pero yo vivo con un hombre Es distinto Yo también vivo con un hombre No tiene nada que ver Pero viste Son hábitos Son hábitos No bueno Tienes razón Laura Hay personas que no Pero a ver Si vos te estás bañando Ni malo ni bueno Si vos te estás bañando O sea Ponele que en tu casa Tengas un solo baño Te estás bañando Y tu marido Tiene ganas de ir al baño urgente ¿No vas a decir No esperá? ¿Qué? ¿Lo mandás al fondo? A los árboles hermano Hay mucho árbol en Pilar A los yuyos Dios mío Te da un bolo fecal No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero claro No quise llegar a eso No quise llegar a eso Es parte de la magia Esas cosas Son mágicas en el matrimonio Y hay que Conservarlas Exacto Porque son 36 años 37 años Seguís haciendo esas cosas de pudor Y Hay que continuarlas A mí también me parece lo mismo A mí me parece que Pierde un poco la mágica Bueno ok Dejemos del lado el baño Que tengas que hacer algo Pero te estás bañando O tu marido está bañando Y vos te tenés que pintar Yo me meto dentro de la bañadera Eso es otra cosa No estamos hablando del inodoro Estamos hablando de esa Vos estás lavando los dientes Y además Él se está bañando No pasa nada Porque más hay cortina Todo es lindo Una persona bañándose Es linda Yo te hablo puntualmente En el baño Del baño Del baño Bueno Inodorex Bueno pero me parece divertida La anécdota esa De la China Debe ser divertida Sí Acá hay algunos televidentes Que no opinan lo mismo Precisamente Dicen ¿Por qué? Y porque no les copa Esas estupideces de la China Dicen Leme el mensaje mejor Igual no había escrito nada Dicenme que es una estupideces el mensaje Está muy bien Buen día Muy linda Están María Laura El pelo le queda perfecto Está muy preciosa Dice Hugo de Villa Urquiza Ay Hugo Gracias Ahí está Mandando mensajes El que decía Que no pasamos sus mensajes Y a la chica Ahí lo pasamos Mandaron fotos también Trichisa Las amo desde siempre Besos a todos ¿Qué más? Listos estamos para Ver a la chiquita Maitena En un ratito Ya están los campeones de taekwondo Dando vuelta por acá La vamos a estar presentando Me parece que los chicos Medio que lo difundieron Que venían a visitarla Les cuento algo Ayer en la cena Que hubo después Uno de los dirigentes De taekwondo No me acuerdo De qué nacionalidad era Yo intenté hacerme Hablar en inglés Me habló muy bien de ustedes ¿Sabes por qué? Porque una de las veces Que vinieron a visitarnos acá Circuló en las páginas Del taekwondo El video de cuando estuvieron acá Así que Las conocían de ese video Y tenían ganas Capaz que viene a conocer Y los voy a presentar Muy gentiles El hombre Mandaba un saludo ¿Y no sabés de dónde era? ¿Eh? ¿No sabés de dónde era? Sí, sí No, vive en Canadá Pero bueno Estaban ahí Ayer No, pero si nosotros Le tiramos el disco Practiqué mi inglés anoche Muy bien No soy muy bueno que digamos Pero me hacían ¿Cómo fue? Ah, Perico Perico Entendieron El problema es que no te entiendan Very difficult Very difficult Tenemos a Frutillita Cocinando Bien Y varias cosas más Eric Schwarz 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 Gallego debe ser gallego Gallego no Galliano tampoco O polaco Alemán no es No suena Suena más polaco Y austríaco Más o menos Pero bueno Tiene una historia de vida Tan impactante Además es residente Me parece que en el hospital Ramos Mejía también Entonces ya van a saber por qué Y la verdad que me encantó Nos encantan las tres Que hoy lo tenemos Una historia de vida Importantísima Muy importante Amén Del file Después lo van a ver Van a ver En la facha Muy interesante Mucho más entonces Pausa y más mañana nuestra Dale Dale